Bueno, la valoración no puede ser positiva porque no hemos conseguido puntuar. Creo que fue una primera parte más igualada y una segunda parte en la que fuimos superiores. No les dejamos hacer su juego en ningún momento del partido. Creo que presionamos muy bien arriba, pero eso tiene sus riesgos de que si quieres presionar bien arriba tienes que tener la defensa adelantada y en esas nos costó el primer gol y tuvimos la capacidad de reacción de poder empatar el partido, jugarle de tú a tú, ser superior en la segunda parte, pero un error en una transición nos costó ese segundo gol que nos costó los puntos. Creo que tuvimos luego la ocasión que nos anulan, que me dicen que es gol legal, pero más allá de eso, creo que contra estos equipos si cometes errores te penalizan más que contra otros. Hoy hemos cometido dos errores, dos goles evitables que nos han costado los puntos. Buenas tardes. En primer lugar, me comento la valoración de los calcanos, creo que mismo desde el punto de vista que más sincero me podría ser, que por cierto merecita ganar hoy. Ni ha dicho que le han engañado su afición, ni ha jugado bien, ni ha sido mejor que las pescidas, eso por un lado. Y por otro lado, creo que nos retortaremos a lo de todos los domingos que nos hemos conseguido. Sí, en la primera parte sí que hubo más sensación de peligro por su parte, en alguna situación, incluso hubo una jugada polémica ahí en el área, pero en la segunda, creo que hubo un tiro lejano y el gol, encima el gol creo que iba afuera, pega en el pie de Nico, entra... Bueno, son situaciones que tenemos que mejorar, si sabemos que sufrimos cuando nos llegan a la última línea, hay que cortar el contraataque antes de que nos llegue a esa última línea. Y en ese sentido, pues hoy, a pesar de que en muchos momentos fuiste incluso mejor que el rival, pero no te dio ni siquiera para puntuar, por lo que digo antes, porque contra este tipo de equipos el error te penaliza más que contra otros. El Talavera nos generó infinitamente más ocasiones que el Depor, sin embargo el Talavera no te penaliza tanto como te penaliza a este equipo, por la calidad que tienen los jugadores. Realmente, si volviéramos a jugar, volvería a hacer el mismo planteamiento. Conseguimos que no jugaran en corto de inicio de meta, conseguimos que no fueran capaces de dar secuencias de pases largas, la recuperábamos y la teníamos, que era clave, les hicimos daño por banda, sabíamos que posiblemente nuestros laterales fueran los jugadores libres, por su manera de presionar, modificaron al descanso su presión y así todo, podíamos tener el balón y hacerles daño. En la segunda parte tuvimos una de Iñaki, una de Ferni, el gol que nos anulan, creo que tuvimos las ocasiones y situaciones de áreas suficientes como para haber ganado el partido, pero no nos ha dado porque nos han penalizado dos errores que hemos cometido. No, los sistemas de tres centrales hay que tenerlos muy trabajados y cambiar de un día para otro a un sistema de tres centrales. puedes, pues como hicieron ellos al final, meter tres centrales porque sabían que íbamos a meter balones al área para estar más protegido, pero ahora mismo no me planteo el cambio a tres centrales. Lo que sí tenemos que hacer es intentar que no lleguen a nuestra última línea, que es donde realmente más estamos sufriendo. Al final, todos tenemos claro en qué parcela estamos sufriendo e intentar cortar esas transiciones que en nuestros medios centros, cuando saltan a la presión, no queden eliminados, porque si no, vamos a estar expuestos a los centrales, les dejamos expuestos. Sí, ya te digo que si algún equipo tiene jugadores de calidad y efectividad, pues el Deport puede ser uno de ellos, igual que puede ser el Alcorcón o, bueno, equipos que tienen ese perfil de jugadores. Creo que hicimos un muy buen partido, pero que no nos dio para ganar ni siquiera para puntuar. Creo que era más que merecido el que hoy por lo menos hubiésemos sacado algún punto, pero ya te digo que no nos dio porque los errores nos penalizaron, que otros días no te penalizan y hoy nos penalizaron, y de ahí que no fuéramos capaces a sacar ningún punto. Bueno, al final, ahora mismo en defensa, pues estamos cogidos con pinzas. A ver, cuando digo defensa, no me refiero a toda la defensa, pues en los laterales tenemos Benny y Albarrán, tenemos Tommy, y en los centrales pues tenemos a Nico y a Jordi, porque a Moa le metí en convocatoria, pero si tiene que salir a jugar unos minutos podría, pero no podría jugar titular, o tiene un esguinche del ligamento lateral interno, y el otro central puro que tenemos es Azmonio, que está operado. Pero te insisto que estamos quizá focalizando en la parcela de los centrales cuando esto es un tema colectivo. Es un tema colectivo, es un tema colectivo, no es decir, no, es los centrales, no, no, es un tema colectivo. Si presionas bien arriba obligas a golpear en largo, muchas de las veces el balón fue directamente a nuestro portero por la presión que hicimos, que hicimos, pero en una que quisimos meter un pase interior posiblemente que no correspondía porque había uno abierto en la banda, la cortan, hacen una transición, nos cuesta el segundo gol y en el primer gol pues tenemos la línea tirada en medio campo y casi y nos ganan en velocidad. O sea, no es un tema exclusivamente de los defensas o de los centrales, es un tema colectivo, es un tema colectivo. Ya te digo que si sabemos que atrás somos vulnerables, no podemos dejar que nos lleguen a nuestra última línea. Los penúltimos, que son los medios centros, tienen que evitar que nos lleguen a nuestra última línea y durante esta semana insistimos un día específico analítico de cortar acciones del rival antes de que lleguen a nuestra última línea, pero no fuimos capaces a neutralizar dos de ellas y nos costaron dos goles y a la postre nos costaron los puntos. No, no, no. Hay derrotas que restan y hay derrotas que no restan. Para mí esta derrota no resta. Esta derrota no resta. Sí, hoy estoy más jodido que cuando perdí 4-0 en Cornellá. Hoy estoy bastante más jodido. ¿Por qué? Porque creo que no merecimos la derrota. En Cornellá fuimos inferiores, merecimos la derrota y no te queda otra que asumir y hacer autocrítica. Pero hoy creo que el equipo estuvo bien, dio un buen nivel. No olvidemos que estamos jugando ante posiblemente la mejor plantilla de la categoría y el claro favorito a conseguir el ascenso y hemos conseguido neutralizarles totalmente. No se han sentido cómodos en ningún momento del partido. Un equipo que es de jugar, que es de dar secuencias de pases muy largas, de mucho juego posicional, hoy casi siempre ha jugado directo. Ha jugado directo en muchos momentos. Sí, lo que pasa es que han ganado. Eso es, posiblemente a lo mejor nosotros nos toque otro día que no merezcamos perder, no merezcamos ganar y lo hagamos. Ya te digo que hoy es un día jodido, pero que hay que levantarse. De este partido podemos sacar muchas cosas positivas. La primera, que no somos inferiores a nadie. Esa es la primera. Y que nos tenemos que creer en nosotros mismos y creérnoslo porque creo que estamos capacitados para competir con cualquiera en cualquier campo, tanto de local como de visitante y saber que somos un muy buen equipo pero que no podemos cometer errores porque el error te penaliza. Esa es la lectura que hago del partido.